Bien Nadie dijo que era fácil eso de cumplir los sueños Era obvio, requería de ponerle mucho empeño Pero qué difícil se hace cuando el alma se fatiga Y cuando como a tantos la pobreza te castiga Ay, pues lloré Esta no será mi excusa para justificar algún fracaso Será el trabajo lo que me saque de abajo ¿Entiendes, amigo? Hoy la mediocridad y la pereza son mis peores enemigos No por la fama Quiero darle un futuro a mi familia Siendo lo que más me trama Pues de Ayman les digo Que no es mi afán el de conseguir fans Mi fin debe ir más allá de afiches y fotografías Pues qué sacaría Con escribir bonito y como persona ser una porquería Hoy pido perdón por el daño causado Hoy gané el adiós de la única mujer que he amado Hoy mi alma aún tiene heridas que afectan Hoy mi hogar sigue siendo un lugar de puertas abiertas Hoy doy una mirada breve al pasado Mi dignidad a la realidad enfrenté y estamos empatados Hoy me pongo feliz cuando mi padre me llama Hoy veo el sacrificio de mi madre en cada una de sus canas Hoy me sobran las ganas para luchar más Hoy sueño aún más con un mundo en paz Pero ch-ch-ch-paz, ch-ch-ch-paz Reina en la faz de la tierra Hoy no entiendo por qué se le sigue apostando a la guerra Decir no a la droga no me hace mejor gente Solo soy una persona con ataduras diferentes Y no se confundan que no es una despedida Esta no es la meta Este es el punto de partida Y no se confundan que no es una despedida